Estaba buscando qué ver en Netflix. Cuando me encontré con ella, vamos... Mientras Argentina está a punto de explotar, Netflix te tira esta película documental sobre una banda de delincuentes, pero esta vez, los mismos zampones son los protagonistas del film. En la provincia de Buenos Aires, Fernando Araujo, el artista, buscaría una nueva forma de arte, lograr el robo perfecto a un banco. Para ello buscaría diferentes ecuaces como Luis Vitete, el actor, un ladrón veterano de Uruguay, ¿eh? Sebastián Bolster, el ingeniero, el doc y Beto, quienes serían los principales ejecutores del plan y también protagonistas de esta locura. Dirigida por Matías Gilbert, les voy a decir que me gustó. Como siempre, Netflix te deja unas postales tremendas, paisajes hermosos, escenarios de buen gusto, donde vemos a los involucrados y te dan ganas de tener una casa así, te digo la verdad. Se entiende la historia a la perfección. Al principio te cuenta bien, particularmente, las vivencias de cada uno de los actores. Atentos, que el final queda muy bien, ¿eh? El tono del film está bárbaro. Parco cuando lo tiene que ser y luminoso cuando debe también. La música está ok, nada para destacar. Hay videos de noticieros de la época, ¿eh? Esto ayuda mucho la historia. También cámaras de seguridad con footage del robo. Lo que no me gustó, la verdad es que la primer parte pasa lenta y se hace un poco goma, pero cuando arranca todo el robo, ahí sí, ¿eh? Remonta la peli. Paciencia. Conclusión. Como vieron, no puse muchas cosas negativas, pero lo que no me gusta no es con el film per se. Ahora les cuento. La intención del film es empatizar con estos ladrones ricachones aburridos. Quizás lo logran, ¿sí? Dependiendo del espectador. Pero bueno, cada uno de estos individuos es muy distinto del otro y a la vez entre ellos no se conocen. La historia es de película, la verdad. El tema es que no me pareció bien darle un film a estos zampones. Con el diario del domingo está todo ok porque el robo no tuvo bajas, pero imaginen que cuando entraban al banco a hacer el robo, la mujer embarazada perdía al hijo. Alguien moría de un infarto. Traumas que provocaron seguro. Por suerte, esto que les digo está contado por los rehenes. Un acierto enorme del film que contrasta con todo lo otro que les comentaba. Dejando de lado la delincuencia, podemos decir que todo se vuelve atrampante. Incluso sobre el final te da un poco de bronca porque está este espíritu de Robin Hood volando en el film todo el tiempo. Como les dije, termina a una muy buena manera dejándonos pensando. A esta peli le pongo un 4 de 5. La verdad que buscar a todos los chorros, sentarlos a hablar, a los rehenes, a los policías, fue sin duda un acierto después de la película de mierda que hizo Franchella. Chetos aburridos, policías tontas, esposas despechadas con más codicia que los propios ladrones, mecánicos inventando cosas, en fin. La película vale la pena que la vean, gente. Los invito a comentar ya que leo todos los comentarios y si ya la vieron estoy ansioso por ver qué les pareció. Like y suba, ayudan ya que son gratis y matamos al algoritmo lleno de influencers que opinan por un maletín. Les mando un fuerte abrazo, bye.